Un amigo de nosotros, se llama, el corrido se llama el ayudante, pero se lo va a tratar nuestro amigo, Gustavo Rivera. Buenas noches, todos un aplauso al grupo, por favor un aplauso. Un grito chica, mi gente. Para toda la gente de Durango, de Sinaloa, de Zacatecas, Sinaloa también por ahí, Israhan y Jalisco. Un gran favor, les pido a todos, que con esta rolita, si algún día ustedes ven que viene un mexicano, ilegalmente a los Estados Unidos, mi gente, métanse la mano al bolsillo, dale 10, 15, 20 dólares, y Diosito te lo va a multiplicar en 15, mi gente. Dice la ropa así. Un tiempo fui campesino, y desde mi niño, me enseñé a ser real. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en la pobreza, mi madre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. Me convertí en tramericano, mi padre, el primero andante, mi padre famoso. Pero la vida es curiosa, la vida es cambiosa y hoy soy poderoso. Muchos mujeres trabajando allá por Durango y por San Diego. También para otros hogares, allá a Portugales, también a Guayeta. Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente que toquen norteños para estar a ver. Cantando ya me despido del rancho querido que me dio la sede. Al cerro de la campana tengo tantas ganas de volverlo a ver. Un aplauso al grupo por favor. Buenas noches, que lo pasen bien. Un aplauso al grupo y gracias a Plice. Un aplauso al grupo y gracias a Plice. Un aplauso al grupo y gracias a Plice.